venimos trabajando de las 5 notas hay 4 que el pulgar tiene que estar tapado siempre que son la nota así que se hace tapado al primer agujero nota la 2 agujeros y el pulgar nota sol 3 agujeros y el pulgar el 2 agudo se hace segundo dedo y ojo cuando digo segundo dedo ves que saco el dedo 1 y el dedo 3 no sirve hacer esto es segundo dedo y pulgar y el re agudo tenés que sacar el pulgar siempre se hace en los instrumentos de viento se respeta siempre el mismo dedo tapa o destapa el mismo agujero, no es como la guitarra que vos agarras y moves la mano del lugar en los vientos no y sobre todo en este instrumento que tiene solamente 7 agujeros nunca tenés que cambiarlos de lugar en ningún caso se cambia el único dedo que se cambia es ninguno ¿entendés? bien te digo, tiene el resumen todo lo que hemos hecho en muchas cosas esta canción resumen vos le mostrás todos los instrumentos que intervienen le mostrás las notas y las letras o sea, resume todo lo que hemos hecho hasta ahora se pasó el profe está imitando a Fellini a un cineasta italiano está haciendo así cine muy bueno así que bueno y o sea que van a tener todo ahí y lo que no grabe no hice a tiempo es grabarles el tutorial ¿sí? el tutorial de las canciones voy a grabar un tutorial y se los voy a agregar después donde en el mismo video voy a voy a cantar las notas como hicimos recién con la guitarra ¿sí? cantar un par de veces las notas para que a ustedes les vaya entrando por el oído la melodía y después voy a tocar la melodía con todos los instrumentos para que los guíe también ahora les subo estos videos Pablo ¿eh? donde vos mostrás los de la flauta y donde les mostramos de lo que lo que vos dijiste así que yo hoy se los subo también así que ahí lo tienen por si alguno no se conectó y quiere ver cómo poner los dedos en cada uno me volvió la gaza de Nayara bueno nos estamos yendo dale nos vemos la próxima contorno buen áfono practiquen tranquilos chau 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 Pablo chile nos vemos chau 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 Gracias.